Si algo sabemos de la vida, es que el paso del tiempo es inexorable. Desde el preciso momento que aprendimos a cuantificarlo, cada milésima de segundo es una valiosa porción de vitalidad que se nos esfuma de la mano. En nuestro país, contamos con unas pocas miles de horas sobre la faz de la Tierra. Cada segundo cuenta y vale exactamente lo mismo. Estés tomando un café o llegando tarde al trabajo. Pero hablando de trabajo y de tiempo, ¿sabés cuánto tiempo invertimos en trasladarnos? No te preocupes, no hagas la cuenta. Si en 15 minutos o 2 horas, la mejor forma de movernos es disfrutando cada segundo. Ya sea escuchando música, conversando o simplemente aprovechando el silencio para concentrarte y visualizar qué vas a hacer cuando llegues a destino.